Alcina es la 36ª de las 46 óperas de Händel y su último gran éxito teatral. La obra parte, claro, del famosísimo poema El Orlando Furioso de Ariosto, concretamente de los cantos VI y VII. Está publicado el poema en 1516 y enseguida se empezaron a hacer adaptaciones operísticas a partir de los personajes que allí aparecen. Hay exactamente 96 óperas escritas a lo largo de la historia sobre temas que vienen del Ariosto. Y en concreto sobre Alcina hay 24. Son unas cuantas. La primera es tempranísimo, 1625, escrita por una mujer, por Francesca Caccini. Se titula La liberación de Ruggero de la isla de Alcina. Y la inmediatamente anterior a la de Händel es una obra de Ricardo Broski, que era el hermano de Carlo Broski, el famosísimo castrao que se llamaba artísticamente con el seudónimo de Farinelli, de que luego habrá algo que hablar. Y esa obra es Ricardo Broski, La isla de Alcina, del año 28. Händel no la vio, pero cuando hizo un viaje a Italia en el año 29, pues tratando de contratar cantantes para la compañía de opera italiana que él dirigía en aquel momento en Londres, vio el libreto, le interesó y lo compró. Y no sabemos que el libreto es anónimo, no sabemos quién hizo la adaptación que utilizó Händel, quizá fuese él mismo, pero en todo caso esa adaptación va en la dirección de darle la mayor movilidad posible a la obra y compactar, sobre todo compactarla dramáticamente y que los acontecimientos vayan, digamos, centrados sobre todo sobre una historia principal, aunque ella, como siempre, no parecería pues una historia amorosa secundaria, pero vamos, con mucha menos presencia. Sobre Ariosto, Händel hizo tres óperas. Hizo primero L'Orlando, que es el año 33, y luego Ariodante y Alcina, que las dos son del año 35. Alcina es también la última de las óperas de Händel que tiene un argumento con elementos mágicos, con elementos, bueno, con hechizos y con encantamientos, etc. La protagonista, pues es una hechicera que, claro, está en la misma línea de Medea y en la misma línea de Circe, concretamente, en este caso, pues es una maga voluptuosa y sensual que, bueno, seduce a los hombres, les hace olvidar su pasado y cuando ya se cansa de ellos, pues los encanta, los conviente en fieras, en rocas, en árboles. Este tema de hacer olvidar al hombre su pasado y sus compromisos amorosos, eso luego va a aparecer de una manera importante también en el ocaso de los dioses de Wagner, en el, concretamente, pues cuando ha sufrido, también bebe un bebedizo que le hace olvidar a Brungilde, ¿no? Y, bueno, pues aparecen otras obras como la armida de Rossini y, en todo caso, el otro personaje, el personaje de Bradamante, que es la, digamos, la legítima, vamos a decirlo así, de Ruggero, aparece como personaje travestido para tratar de salvar a su enamorado de las garras de Medea, es decir, del hechizo que le envuelve. O sea, que cabe ver aquí como una premonición del Fidelio, bueno, de la Leonora, del Fidelio de Beethoven, que también es una mujer travestida que va, en ese caso, a la cárcel para salvar a su marido, ¿no? En todo caso, el castigo, en el ejemplo ya de Armida, el castigo de Armida consiste en que se enamoran realmente de Ruggero y cuando, por fin, el hechizo desaparece y Ruggero vuelve como Bradamante, pues Alcina queda desesperada porque ha perdido el único amor, el único hombre al que ha amado realmente, ¿no? Sinceramente. En fin, esa idea, por otra parte, del amor como el amor sensual, como culpabilidad, también está en Wagner, está en Tanheuser y ya, por el fin, por completar toda la serie de personajes parecidos, no deja de haber un eco ya mucho más reciente en la famosa novela de Pierre Benoit, La Atlántida, cuyo personaje principal, Antinea, pues también obedece, se comporta de una manera parecida. Y, por cierto, novela, a partir del año 19, a partir de la cual George Birkheim Paps realizaría una memorable película en el año 36 con Brigitte Helm en el personaje protagonista. Händel, desde luego, no fue solamente el más importante compositor de su época activo en Inglaterra, fue verdaderamente el arúspice, podríamos decir, el arúspice no, más aún, podríamos decir el verdadero alarife de la ópera italiana en Inglaterra. Händel, bueno, había nacido en Halle, como se sabe, sus dos primeras óperas las estrenan con 20 años en el año 5, en 1705, en Hamburgo, pero luego en 1707 se va a trasladar a Italia al servicio del príncipe Francesco María Ruiz Poli, pues como maestro de capilla, este príncipe fundador de la Academia de la Arcadia, que era un hombre cultísimo y un gran protector de las artes, pues tenía una orquesta con la que daba conciertos los domingos, los que dirigía precisamente Händel allí en Roma, pues trató, o conoció a todos los músicos importantes de la época, a Leo, a Vinci, a los Scarlatti, etc., y quedó absolutamente imbuido del estilo italiano. Puede decirse que pocos compositores de la época habrán desarrollado un estilo tan profundamente italiano como el propio Händel, que en la época en que trabaja para Ruiz Poli compuso, según sus biógrafos más tempranos, Mates, o no Crisander, del orden de 100, 120 cantatas, se conservan unas 80, que son cantatas para una voz y continuo o para una voz instrumentos que se interpretaban precisamente en estos conciertos y que son como pequeñas escenas dramáticas, dos áreas, un recitativo o tres áreas, incluso, son como pequeñas escenas dramáticas que desarrollan pues una situación potencialmente teatral. Y Händel puede decirse que se convirtió en el músico más italiano de los italianistas, de manera que cuando en el año 12 se va a Londres y estrena allí Rinaldo, Rinaldo es un exitazo descomunal, luego Händel va a trabajar unos años en Cannons al servicio del duque de Chantos, pero luego vuelve otra vez a Londres y en el año 18 con el patrocinio de la corona se funda una compañía de ópera italiana y se le encarga la dirección al propio Händel con el nombre copiado de la ópera francesa, por cierto, de Academia Real de Música. Esta compañía que se creó en el 18, quebró en el 28 porque quebró también la compañía de las indias a la que pertenecían todas sus mecenas y sus abonados, pero en el 29 se volvió a reconstruir la compañía con patrocinio real de Jorge II, el rey, y es cuando Händel hace el viaje a Italia y compra precisamente el libreto de Alcina. Unos años más tarde, en el 32, se establece una competencia brutal con otra compañía de ópera italiana que se forma también en Londres. Así es que, mientras estaba por una parte la compañía del teatro del King's Theatre de Highmarket, que era la que llevaba Händel, luego en el teatro del Lincoln Inn se funda otra compañía italiana también que es la ópera de la nobleza. Si la primera, la de Händel, la apoyaba el rey, Jorge II, con dinero, la otra la apoyaba el príncipe de Gales y tenían una competencia furibunda. Precisamente fueron los de la nobleza los que luego, más tarde, contratarían a Farinelli, al hermano de Ricardo Brodsky, el compositor de la versión de Alcina cuyo libreto usa Händel. Entonces, toda la compañía de Händel en un primer momento se trasladaron, se fueron con los del Lincoln Inn y bueno, Händel tuvo que hacer otro viaje, contratar nuevos artistas y bueno, la realidad es que las dos compañías acabaron a cabo de algunos años, concretamente en el 37, acabaron las dos también en la bancarrota y es justamente cuando Händel empieza a desarrollar los oratorios como forma alternativa a la ópera porque claro, son muchísimo menos dispendiosos. Alcina se estrenó el 16 de abril de 1735 en el Coven Garden que era un teatro que se había creado pues tres años atrás y estaba provisto de los más modernos adelantos escenográficos de la época. Se le dieron 18 funciones, o sea que fue un exitazo, tenía incluso un ballet que luego cuando la obra se repuso el año siguiente le dieron tres representaciones más. Händel suprimió la música de ballet porque había sido mal acogida porque la bailarina que era la gran María Salle había tenido la ocurrencia de salir vestida de hombre para interpretar el personaje de Cupido y esto fue muy rechazado por el público entonces bueno Händel prescindió del ballet y es una pena porque la música es magnífica y dejó la obra pues en el estado digamos que actualmente se sigue interpretando. Tuvo unos intérpretes de primera categoría Alcina estuvo interpretado por Ana María Estrada del Po que era una soprano que había estrenado alguna ópera del propio Vivaldi la Beritain Chimento por ejemplo y Händel la contrató en 1729 y estuvo con él pues hasta el año 37 interpretó 24 óperas de Händel la mayor parte estrenos absolutos y fue por cierto la única de su compañía que no se pasó al Lincoln Inn también hay que decir esto en su en su honor fue la primadonna absoluta de Händel en estos años y el primo huomo que era como se llamaba entonces al primer personaje masculino pues era Giovanni Carestini que era un castrao que había empezado de soprano que luego estuvo de contralto hoy este tipo de personajes lógicamente lo cantan mujeres y era un cantante que ya tenía fama en toda centro Europa había actuado en Viena en Praga en Berlín en fin por supuesto en Nápoles en Milán en Venecia todos los grandes teatros italianos Händel escribió cuatro grandes personajes importantes y bueno fue también un cantante reputadísimo uno de los grandes historiadores del periodo Charles Barney como testigo presencial de sus actuaciones escribe literalmente que quien no haya oído cantar a Carestini no conoce el más perfecto estilo de canto el personaje del China es un poco como pasa con la Cleopatra de Julio Césare es un personaje tremendamente elaborado desde el punto de vista de las diferentes perspectivas argumentales y emotivas es un personaje que bueno en su presentación pues es la mujer voluptuosa sensual etcétera pero que luego cuando va sufriendo los diversos reveses amorosos canta algunos de los más emocionantes lamentioperísticos que se hayan escrito pero vamos desde la época de Monteverdi casi casi podríamos decir pues yo que sé el soncuela del acto primero o el mixte no le lácrime final me quedan las lágrimas que es el área suya de desesperación pero también por ejemplo en el acto segundo cuando cuenta el Amiocor la parte central es justamente todo lo contrario cuando ella se manifiesta con toda su fuerza y con todo su orgullo como reina como que es también luego hay una segunda intriga entre Morgana y Bradamante porque claro como Bradamante viene vestida de hombre pues Morgana inicialmente intenta seducirla y claro también hay pues hay una premonición de la relación entre Marcelina y Leonora vestida como Fidelio en la ópera de Beethoven Alcina en todo caso es una obra muy moderna para la época para la época y con el de acuerdo con el tipo de ópera seria de la época va mucho más allá del modelo de la ópera seria metastasiana hay 32 números de los cuales solamente 21 tienen forma estricta de área de acapo los demás pues son formas mixtas o como es el caso del famosísimo Verdi Prati que es un momento celabérrimo del tercer acto que tiene que cantar los Ruggeros pues eso es en realidad es un rondó que tiene su pequeña historia este área porque cuando Händel se la escribe a Carestini Carestini no la quiere cantar y no la quiere cantar porque dice que no es un área virtuosística que es indigna de él y Händel que al parecer tenía según se dice muy malas pulgas le amenazó con no pagarle todo el dinero que le quedaba de la temporada si no quería cantarlo y tenía mucha razón porque la realidad es que la pieza vamos tuvo tal éxito que la tuvo que repetir en cada representación se visaba siempre y a estas alturas sigue siendo el fragmento más famoso de toda la ópera y justamente porque es una melodía de una simplicidad y de una belleza verdaderamente arrebatadoras pero quizá lo más original y lo más interesante de la obra aparte de su relativa compacidad dramática que siempre está buscando que cada área desarrolle el argumento un paso más adelante es algo mucho más moderno que su concepción armónica podríamos decir es una obra que el término es excesivo y no se puede emplear porque claro faltan 50, 60, 70 años para poderlo decir pero es una obra casi casi concebida desde nuestra perspectiva actual concebida sinfónicamente quiero decir que hay una unidad tonal que es esto absolutamente inusual en la ópera de la época todo el primer acto la tonalidad fundamental es si bemol mayor que es la de la obertura luego hay tres áreas y un terceto y la última de las áreas precisamente está en si bemol mayor también el segundo acto comienza en el relativo es decir en sol menor pero luego acaba en sol mayor y el tercer acto comienza en la dominante minorizada re menor y acaba en sol mayor también es decir es una manera de entender la ópera con una unificación fundamentalmente musical que no vamos a volver a encontrar otra concepción parecida pues ya hasta ya los tiempos de las últimas óperas de Mozart en definitiva uno de los grandes estudiosos de Händel que es Winton Dean la ha descrito muy acertadamente en los siguientes términos al ser obra dice de ambiente fantástico no está constreñida por las barreras de la racionalidad desarrollando libremente las delicias seductoras y sensuales de la isla mágica de Alchina de forma extraordinariamente vívida aprovechando todos los recursos que le ofrecía el nuevo teatro que era claro el joven garden que se había inaugurado tres años antes con lo que concluye Winton Dean con lo que Händel construye una feliz conjunción de todas las artes que componen la ópera la música la palabra el drama la danza y el espectáculo de todas las artes de todas las artes que componen